Hay un corazón en el hormigón Soy un hormigón Soy un hormigón Soy un hormigón Soy un hormigón Vaya lucha tremenda Vaya lucha estupenda Y me están matando Me están degollando Me están reventando Me están dando bien Soy un hormigón Soy un hormigón Hay un corazón en el hormigón Hay un corazón en el hormigón Soy un hormigón Me están bordiendo los huevos Cortándome antenas Partiéndome el pecho Las patas En mi caso las piernas El cariño tan roto que tengo Está en un bloque de hormigón Soy un 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 hormigón Sayonara mío Sayonara mío